Lota larga para Alfonso Treza que la consigue por derecha, traba y gana, se va a meter en el área Bailotea el Floridencia, engancha hacia afuera y ahora toca en corto para Lozano Lozano para Treza, Treza por derecha y el centro por abajo que cae en el punto ¡Penal! ¡Gilioti! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional el Puma! ¡El número 9, Manuel Cigliotti a los 8! ¡Conecta el centro que llegó por parte de Treza y con pierna derecha vence la resistencia de la rea! ¡Si el parque ya era una fiesta, imagínense ahora! ¡Nacional 1, Cerrito 0! Otra vez el argentino, el Puma, Manuel Cigliotti Y apareció, no para sacarle el lugar a Suárez, si es que Suárez juega al Nacional Pero para marcar que es, futbolistas, que delantero con gol, el equipo de Repeto tiene pase lo que pase Hay una buena jugada por la derecha, no termina siendo un gran centro de Treza Pero si es muy bueno e inteligente lo que hace Cigliotti De esperar el pique, de entender que podía haber un desentendimiento Una falta de coordinación entre los defensores Y aprovechar ese balón Lo agarra de sobre pique, lo aprieta, sale abajo la pelota Muy difícil para el arquero Y en el arranque mismo Nacional ya está en ventaja Y recién decía yo que Cigliotti no iba a tener problema en ser suplente de Suárez Y si sigue haciendo goles, no va a tener problema en ser suplente de Suárez Pero qué bueno para Nacional, tener un 9 que haga goles, además de Suárez ¡Golazo! ¡Discololó! Fagundes adentro, Rodríguez le quiere dar Sin embargo, abrió a Zavala, nace el segundo Zavala y el segundo, centro de la muerte y el segundo ¡Gol! ¡Cigliotti, gol! ¡Gol! El de Nacional, otra vez el Puma Otra vez Emanuel Cigliotti Rodríguez pone gran pase hacia la derecha Donde Zavala recibió con tiempo y espacio Se metió en el área con ganas de rematar Pero levantó la cabeza y lo ubicó solito Al argentino que se arroja para definir con la punta de su botín derecho Media hora de fútbol en el parque, la locura es total Nacional 2 Cerrito 0, doblete de Ziliotti Y era un tema de que afine un poquito los últimos metros de la cancha De que se decía ir con mayor intensidad De que pisara un poquito más el acelerador a fondo Y el gol iba a caer por su propio peso Buena combinación ofensiva del tricolor Zavala haciendo daño desde la derecha Poniendo una buena bocha Para que se arroje el piso a los goleador Como lo es Ziliotti Para poner el segundo de su cuenta y el segundo del tricolor Y casi 25 minutos después del primer gol Despertó Nacional Armó una triangulación por derecha Muy bien jugada Para Zavala Zavala mete la pelota donde hay que meterla Ziliotti está donde tenía que estar Y se tira como hay que tirarse Todo bien Hay que ver el bar que dice Golazo de Cololó La cata a tercero Fagundes ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Franco Misael Fagundes! Jugaba que por izquierda Ylvana mueve bien el bolso Parecían toques intrascendentes Pero en realidad estaban buscando espacios Para que solito quedara en el borde del área Chica Fagundes Para definir centro preciso Y gran definición del 32 Golea Nacional 34 Primer tiempo el bolso 3 Cerrito 0 Fagundes A esta altura se divierte Nacional A esta altura golea Nacional Y el partido casi que recién empieza Porque faltan muchísimos minutos De este primer tiempo Falta toda la segunda mitad Y como lo había hecho desde la derecha Ahora desde la izquierda Una buena jugada del bolso Que define de manera notable Fagundes Había tenido una parecida En el origen, en el comienzo del partido Y no había podido Acá definió notable Gana Nacional y puede golear Nacional cuando quiere juega por adentro Cuando quiere juega por afuera Cerrito pone nada de resistencia Los nueve de Nacional mojan Falta que entre el colo Y haga alguno gole Golazo de Cololo 43 y medio Va a levantar Diego Martín Zavala Punta derecha Este córner tricolor El envío es bueno Pelota en el área Saca, saca, saca Con golpes de cabeza Soto En el rebote igualmente Le va quedando a Franco Fagundes Por izquierda está el autor del tercero Que levanta a través al área Buscando a Marichal Saco Velázquez a media Carvallo de zurda Golazo 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 De nacional Cayó el cuarto Y es el más lindo Hasta acá Felipe Ignacio Carvallo Es la esperó En la media luna Y tras un flojo Despeje Del fondo De cerrito La cazó De zurda Y de primera La colgó Del ángulo Nacional Cuatro Cerrito Dos cero Cuarenta y cuatro Primer tiempo Hay que tener mucha clase Hay que tener mucha calidad Hay que tener mucha jerarquía Para hacer el gol Que acaba de hacer Carvallo Por supuesto Ante cerrito De local Por el intermedio En nuestro fútbol En un partido ya liquidado Todo lo que quieran Hay que tener mucha clase Para hacer el golazo Que acaba de hacer Carvallo El mejor jugador de nacional En el primer tiempo Y la verdad que venía levantando En partidos anteriores Y lo sintió en nacional Cuando no lo tuvo Hizo un golazo ¿Por qué golazo? Y porque la agarró de zurda Es derecho Pero la agarró como si fuera zurdo La agarró con empeine Tipo tres dedos Y la metió arriba Pero bien arriba Contra el palo derecho La rea Faltó que aplaudiera Golazo Me coló Ocampo al área Almeida la bajó Almeida definió el gol Para mí es offside Pero dan el gol Dan el gol Gol, 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 gol Gol Gol, gol, gol de nacional El queque Cristian Almeida 49 del complemento Campo levantó desde la derecha Y Almeida solo, muy solo Primero controló Y luego definió Con su pierna derecha Contra el palo de la rea Para que vuelva a delirar el parque Y miralo Almeida Se pone la máscara de Suárez Nacional 5 Cerrito 0 Almeida se suma El festival tricolor Llegó la lotería Llegó sobre el final Y lo termina siendo Seguramente Un futbolista Que no estaba en los planes de nadie A la hora de la definición Pero se filtró muy bien Partió habilitado Contra el gol Y definió de manera notable Nacional Y una victoria Absolutamente contundente Para seguir ganando en confianza Y si hay alguien que merece Hacer goles Es aquel futbolista Que se la banca calladito Cuando está en el banco Y se la bancó calladito Se la aguantó mucho tiempo No jugaba hacía rato Respeto lo puso Y la verdad Se ve que es muy querido Por su compañero Lo fueron a abrazar Absolutamente Todos sus compañeros Nacional Liquida un partido Que estaba liquidado Hacía ya Una hora y media Golazo de Cololo Y con esto se acabó No seamos Gracias por ver el video.